La mañana que él no tenía una Biblia para él y dice que hizo su propia espada Así que los servidores también traigan su Biblia En el capítulo 1, verso 19, voy a leer 19, pero desde el 18 quiero leer para que lo entendamos Y usted para que agarre mejor todas estas enseñanzas Quiero que ahí en su casa se lee el libro de Ruth Fíjese que dice la escritura, aquí en el verso 18 Cuando lo tenga dice, amén Dice, al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más Verso 19, caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén Y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió De eso quiero hablarle, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas Y las mujeres decían, no es esta Noemí Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos bendiga Hay muchas peticiones de oración y las vamos a poner todas delante del Señor Padre, una vez más estamos delante de ti esta tarde Pedimos que tu bendición, Dios mío, esté sobre cada uno Mira cada uno de tu pueblo que han escrito en fe, sus peticiones, sus ruegos y sus súplicas Nos acercamos a ti todos en unidad sabiendo que para ti Dios mío no hay nada imposible Te pedimos Dios mío que puedas Señor echar esa miel hermosa en mis labios Para poder llevar una palabra que pueda refrescar al cansado Te pido Dios mío que nos enseñes como congregación Señor lo que tú anhelas de nosotros En el nombre de Cristo y que podamos conmover la ciudad Señor que tú nos has dado La ciudad donde tú Señor nos has puesto En el nombre de Cristo, gracias mi Señor, amén y amén Esta tarde Estaba leyendo un poquitito Ahorita antes de venir a poder compartir con ustedes Este libro de Ruth que me ha dejado y me ha enriquecido estas semanas Que recién estamos terminando del día martes que hablamos de la ciudad del orden Lo importante que era el orden de Dios Usted sabe que la vida de Noemí Es una vida que nos habla de como una persona estando en desorden O estando en un orden porque estaba en Belén Y de pronto por una mala decisión de su esposo Usted sabe se va a Moab La Biblia nos enseña que en 10 años le vino una tragedia Que vivió durante 10 años En ese ínterim de tiempo perdió a su esposo Perdió a sus dos hijos Dice que su nombre es placentera Se fue llena Pero después de 10 años Regresa a la casa del pan Como decía Henry Regresa a la casa donde nunca tenía que haber salido A la casa de su padre Era la casa del pan Y cuando ella llega Ya no llegó sola Porque ella estaba volviendo al orden Pero vuelve Con aquella que se había convertido en su nuera Una mujer moabita llamada Ruth Ruth no conocía el orden Ruth estaba en la ciudad de Moab Una ciudad hermano que era enemiga del pueblo de Dios Pero de pronto dice que las dos empiezan a caminar Una para encontrar la bendición Otra para volver a la bendición que alguna vez había tenido Y dice que cuando llegaron a la ciudad de Belén Dice en el verso 19 que toda la ciudad se conmovió Fíjense que cosa tremenda esa Y en el verso 20 Cuando dice que toda la ciudad se conmovió por razón de ellas La gente decía No es esta Noemí Y cuando ella se dio cuenta Dice ahí en el verso 20 Ella les dijo Ya no me llamen Noemí Llamadme Mara porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura Lléname fui Pero vacía me ha hecho volver el Señor ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor me ha dado testimonio contra mí Y el Todopoderoso me ha afligido Fíjese que La ciudad, una ciudad Se conmueve por dos tipos De mujeres Que de pronto llegan Entonces note algo que quiero empezar a grabar en su corazón Las mujeres pueden conmover una ciudad ¿Era multitud de mujeres ahí? ¿Cuántas mujeres eran? Y dos mujeres conmovieron hermano la ciudad de Belén La primera Porque la gente se conmovió, se turbó Porque vio que la vida Que se puede tener siendo cristiano Si uno está en desorden Y también la ciudad se conmovió de ver Que una mujer proscrita Una mujer Que todos sabían que no podía tener entrada en las cosas de Dios De pronto era injertada a un pueblo Recuérdese que Ruth es la que dice Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Donde tú mueras allí moriré yo Hizo un pacto de fidelidad con ella Ahora Esto hizo que hermano la ciudad Se conmoviera Esa palabra conmoverse Entre las muchas acepciones que tiene Es agitar Es hermano Dice aquí Ponerse a temblar Preocuparse Sacudir Sacar de la comodidad Y entonces Pensando en esto Dije yo Hermano que Uno puede conmover A la ciudad Y note que solo son dos mujeres Las que pueden conmover una ciudad Primero para bien de ver la misericordia de Dios De una Ruth Que regresa Es decir de conocer Que hay casos aparentemente cerrados Que la gente dice Este jamás va a lograr nada Y vemos que Ruth Hermano No solo ingresa a la ciudad de Belén A la ciudad del pan A la ciudad del orden Sino que también Queda injertada Y Dios Mire Para que todos conozcamos a Dios Porque dice que no se gloría el rico en su riqueza Ni se gloría el sabio en su sabiduría Dice la Biblia en Jeremías Que el que se va a gloriar Gloríese de conocer a Dios Y de entenderlo Y fíjese que Se conmovió la ciudad Porque dijeron Este era caso prohibido Cualquiera puede ser cristiano Pero esta chava De plano que no Y de pronto llega Y Dios Que es misericordioso ¿Cuántos decimos amén a eso? Dice Dios Para que vean Como actúo yo Voy a injertar esta mujer Y de su línea En mi familia Dice Dios Y en mi familia En mi descendencia En la ascendencia Que ella vaya a dar De allí voy a mandar A mi propio hijo Quiere decir que a Ruth La injertaron Eso hermano Conmovió A toda la ciudad Entonces fíjese que Quiero llevarlo Esta tarde A que veamos Que hace que una ciudad Hermanos Se pueda conmover Acompáñenme por favor Al libro de De Juan El Evangelio de Juan En el capítulo 12 Ya dejé a Ruth Un ratito Ahí el El martes O el viernes Lo volvemos a agarrar Pero en el Evangelio de Juan Yo quiero Esta Esta tarde Enseñarle a usted Enseñarme a mi mismo A como podemos Conmover Hermano Una ciudad Ahora Que ciudad nos toca Conmover a nosotros San Pedro Sula Es que algunos Yo quiero ir a las naciones Yo quiero ir a Australia Yo quiero ir a la ventana Que es 1040 Yo quiero ir a Turquía Con la nariz que tengo Ya estoy aquí Me siento turco hermano Ya No hay necesidad De ir a ningún lugar La ciudad Que nosotros Tenemos que conmover Sacarla de su comodidad Que la gente Diga Pero Pero que cosas Tiene ese Dios Poderoso Es San Pedro Sula Hermano Ya veo que nos dijeron En la mañana A ver Cuanto no miraron Por la mañana Si se lo repito A ver Los que no miraron En la mañana Dios mío Y donde andaban Durmiendo De tanta agua Verdad Nos dijeron En la mañana Que Que éramos Una iglesia famosa Predicó un hermano De Maryland Y el dijo Yo vine aquí Porque Ustedes son una iglesia Famosa Ojalá sepan Llevar bien La fama Ahora Cuantos queremos Ser famosos Si Algunos son tan Tan humildes Que dicen que no Pero Pero es que Él decía Hay que saber Llevar la fama Como llevó Cristo Jesús Su fama Eh Se recuerda Cuando se hizo famoso Que hizo el Señor Fue a los medios De comunicación Para mostrar Sus perfiles Y todo Verdad que no Que hizo Se retiró A orar Lucas creo que Yo capítulo 5 Por ahí dice Que cuando le vino La fama Se fue a orar Ahora Creo que a nosotros Nos toca No hacernos famosos Sino hacer Famoso al Dios Que se muestra Hermano En medio de nosotros Pero Dios Hermano En su misericordia Y en sus planes Si Él quisiera hacerlo De la manera Que nosotros quisiéramos Seguramente sería mejor Que Él bajara Rompiera los cielos Y bajara Hermano Para que todos Lo vieran Pero Dios Tiene sus instrumentos Para conmover La ciudad Y la verdad Yo quiero Llevarlo a usted Para que seamos Instrumentos Para conmover Esta ciudad Dice en Juan Capítulo 12 Venga conmigo En el verso 9 Dice que entonces La gran multitud De judíos Se enteró De que Jesús Estaba ahí Estaba en una ciudad Esta era Si no me equivoco La ciudad de Betania La de Marta María y Lázaro Está leyendo conmigo Juan 12 9 Estamos verdad Dice entonces La gran multitud De judíos Se enteró De que Jesús Estaba ahí En Betania Y vinieron No sólo Por causa De Jesús Fíjense que cosa Esta Sino también Por ver A Lázaro Hermano Mi abuela Hubiera dicho Que embelequeros Estos cuates Verdad Pero no te Por qué llegaban Para ver a Lázaro A quien había Resucitado Entre los muertos Pero los principales Sacerdotes Resolvieron matar A Lázaro También Fíjese Porque por causa De él De quien él De Jesús O de Lázaro De Lázaro Por causa De él Muchos De los judíos Se apartaban De la religión Judía Y creían En Jesús Fíjese hermano Que cosa Esta El Señor El Señor Obviamente Conmovía Las ciudades Llegó a Betania Pero note Que Dios Puede hacer Que aquí No son varios Miren Empezamos Con dos mujeres Con Noemí Y Ruth Pero aquí Ni siquiera Son dos Bueno De alguna manera Son dos Porque está Jesús Pero aquí Solo un hombre Llamado Lázaro Dice que la multitud Iba Por ir a ver Hermano Sabían que estaba Jesús Querían ir a verlo Pero muchos De los judíos De los sacerdotes Lo que hacían es Llegaban ahí Donde Jesús Iba a predicar Pero me imagino Que cantando Y donde está Lázaro Donde está Porque hermano Lázaro Usted sabe Había muerto Y de pronto Yo descubro Una herramienta Que Dios usa Para conmover Multitudes Fíjese que usted Conoce la vida De Lázaro Lázaro era Un hombre Que tuvo la oportunidad De tener a Jesús En su casa Lázaro era El hermano De aquellas dos Evangélicas Lázaro era El hermano De aquellas dos Hermanitas Que iban a la iglesia Pero él Como era el hermano Era muy macho Y en esta religión Así Y aquí me muero Cuando Jesús Llegaba a disipular A la casa De Marta María Y Lázaro Lázaro Siempre se iba Jugaba el maratón Contra el Olimpio Entonces ahí se iba Cualquier cosa Era mejor que Hermano Que ir y quedarse A ver a Jesús Iba al cine Y yo no digo Que sea malo Pero era malo Porque Jesús Llegaba a la casa Y él se iba Lázaro tuvo La oportunidad De estar a la par De María Adorando al Señor Y no quiso Lázaro tuvo La oportunidad De servir Como Marta Y no quiso Pero de pronto Jesús dijo Bueno ya terminé Me disipulado Y me voy Hermano Y le empezó A Lázaro Una tosecita Rara Después ya le dolía El pecho Después le fueron A ver el corazón Y le estaba Creciendo Después hermano Le estaba dando Tuberculosis Y entonces hermano Agarraron el celular Y le mandaron Un mensajito Al Señor Señor apúrate Que Lázaro Está enfermo El Señor Vio su celular Y dijo Bueno le voy A contestar Y usted ya sabe Lo que le contestó Verá Fíjese que Marta Y María Le pusieron Jesús apúrate Porque mi hermano Lázaro está enfermo Está que se muere Y Jesús agarró Su celular Y le escribió Me alegro Léalo ahí en la Biblia Ahí dice Dice que le fueron así Pero Lázaro Está que se muere Y dice el Señor Me alegro Yo siempre lo leía Digo yo No puede ser hermano Pero es que el Señor Tenía planes con Lázaro Mire Si alguno De sus familiares Todavía no Se ha convertido Al Señor Todavía es el hermano De las dos evangélicas Que van al culto Usted le lleva Los mensajes Y los tira Ahorita lo voy a oír Y después los tira Hermano No quiere saber nada Pero Lázaro Se empezó a enfermar Y le dijeron Señor apúrate Está en el intensivo Me alegro Cuando Lázaro Cuando Lázaro Dejó de respirar Hermano Y se muere Se dio cuenta Que había vida Después de la muerte Usted conoce La historia Que el Señor Le dicen Señor vas a venir A predicar Porque ahora ya se murió Vas a predicar Para despedirlo No puedo Díganle a Pedro Que vaya Díganle a Jacobo Que vaya Díganle a Juan Que vaya El Señor No llegó al sepelio Y cuando el Señor Llega Mire que cosas Cuatro días Después de que Se había muerto Que significa eso Que para Marta y María Lázaro Hermano Se había muerto Y Jesús llegó tarde Le quiero decir algo Jesús nunca Va a llegar tarde Ni va a llegar antes Ni va a llegar después Él tiene un reloj Y Él sabe Cuando va a llegar Hermano Por eso A veces uno dice Pero cuando Señor hasta cuando Mi esposo Déjelo Si ya oyó mensajes Hasta el Señor Le hizo un milagro Lo debía a un culto El Señor Lo sanó Y hermano Germán No recibió al Señor Pues cuando se muera Sanito Al infierno se va a ir Si es que yo quisiera Arreglarla Pero no puedo ¿Verdad? Pero Lázaro Hermano llega Y de pronto Cuatro días Y al cuarto día Que llega Usted conoce la historia El Señor La propia hermana Le dice ¿Sabes qué Señor? Muy tarde Mi hermano Ya está muerto Hace cuatro días No pero quiero ir A verlo No Señor Es un caso Cerrado Pero quiero ir A verlo No Señor Pero mira Yo no puedo resucitar Mire yo le he hablado Del Evangelio de Marta ¿Verdad? El Evangelio de Marta Por miedosa Porque no tiene fe Es todo a largo plazo Si Señor Sé que lo vas a levantar Pero allá El día postrero Si Señor Yo sé que me va a sacar De la miseria Allá en el cielo Voy a caminar Por las calles De oro Aquí mientras tanto Con Mr. Ollo Pero es todo Para el futuro Y Jesús le dice Llévame Porque yo lo voy A sacar Y entonces Dice Marta Aquí para que Jesús Entienda Es que Lázaro Ya lleve Fíjense que cosa Hermano Lázaro ya apesta Es un caso Pero cerrado Apesta ya Y Jesús dijo Esos son los casos Que me gustan Y llega el Señor Hermano Y usted sabe la historia Resucita a Lázaro Sale una momia Hermano Lázaro ven fuera Y Lázaro sale Hermano Y dice el Señor Desátenlo Déjenlo ir Lo pone en libertad Y entonces Mira el Señor Que uno tiene que aprender De pastor Porque dice Desáten a Lázaro Y déjenlo ir No dijo Desátenlo Y lo amarran Para que se venga Con nosotros Hermano Es que uno no decide Donde va la gente La gente oye La voz de su pastor Y le sigue Lázaro iba para otro lado Y oyó hablar a Jesús Y dijo No allá voy con el Señor Y entonces Donde Jesús iba Ya no invitaban a Lázaro Y Lázaro demetido iba Porque hermano Verá que alguna vez Nos invitaron a la iglesia Alguna vez le dijeron Venite Hasta engañado Trajeron algunos A una fiesta Y cuando entraron Y vieron todos Danzando y luces de color Y dijeron Esta está calidad Hasta que pidió Los tragos Le dijeron Que aquí nos dábamos De eso hermano A un hermano Le dijeron Vengase a una cena Y era la cena Del Señor Fíjese que cosa Era la mesa Del Señor A donde quiero conducirlo Yo es que Lázaro Ya no había necesidad De mandarle invitaciones El que se ha convertido De nuevo El que ha nacido De nuevo El que es de Dios Dice donde está Jesús Ahí quiero estar Donde el Señor Se manifiesta Allí voy a estar Donde el Señor va Allí voy a estar Donde quiera que Él vaya Allí voy a ir yo Y entonces Hermano Se hizo famoso Lázaro Imagínense Yo Que le hubiera preguntado Si a Lázaro Si el Lázaro Hermano hubiera estado ahí Se imagina Que un hermano Aquí estuviera Cuatro días de muerto Ya en el panteón Hermano Y lo fuéramos a sacar Y lo sentáramos ahí Yo le aseguro Yo mismo Le diría Vení Vení Allá hablas con los hermanos Pero vení conmigo primero ¿Cómo son las cosas Allá abajo? Uy ¿Cómo son? Allá abajo ¿Qué se siente Cuando uno se está muriendo? Contame una cosa ¿Fuiste al infierno? Sí ¿Quiénes estaban ahí? Contame Aquella señora Aquella vieja Que me debía Estaba ahí Yo no sé ¿Qué le preguntaría A usted al Señor Hermano? ¿O qué le preguntaría Ahí a Lázaro A ver qué había hecho? Pero como la gente Sabía que Lázaro Había resucitado Que el que lledía Ahora tenía aroma agradable Que el que no quería Saber de Jesús Ahora caminaba Hermano Había dejado Toda la religiosidad judía Y ahora creía En Cristo Jesús La gente llegaba Y las multitudes Se conmovían ¿Qué puede hacer Hermano Que se conmueva La ciudad de San Pedro Sula? ¿Sabe qué? La gente va a ir A oír a un predicador La gente va a querer Hermano Oír que se habla De Jesús Pero si usted quiere Que la gente Venga aquí A la iglesia Hermano Usted tendrá que tener Un testimonio Como Lázaro Que antes estaba muerto Pero ahora tiene Una vida nueva Que antes no servía Para nada Y ahora alaba al Señor Que antes robaba Y ahora ya no roba Eso puede conmover Hermano A una ciudad Pero y aquel Que solo en marihuanado Vivía Yo creo que se puso En tanta onda Que mira Se volvió loco Ese evangélico Hermano Yo creo que la gente Va a empezar a buscar Pero mire No es este el mensaje Pero le quiero decir algo Pero que terrible Diga conmigo Aquí no hay ninguno Que digan Eh ¿Quién es ese Que está cantando ahí? ¿Quién es ese Que canta ahí? Ese se llevó A mi marido Que vergüenza Hermano Que digan ¿Quién es aquel De corros Aquel que nos maltrata Todos allá Con malas palabras? Que terrible Hermano Se imagina ¿Quién es ese Que predica? Que se robó No sé qué Dios reprenda Al diablo Hermano ¿Y quién está De anciano ya? Ah Pero allá en el trabajo Hace cosas diferentes Si queremos conmover A la ciudad Tenemos que ser gente Como resucitados En Dios Hermano Dice la escritura Se recuerden Colosenses 3 1 No lo busque Pero dice la escritura Si habéis pues Resucitado con Cristo Jesús Poned vuestra mira ¿En dónde? En las cosas de arriba Si nosotros somos de allá No somos de aquí Fíjense que entonces Para poder conmover Una ciudad Se necesita una persona Nada más La gente va a venir A oír de Jesús A oír una predicación Pero hermano Perdóneme Lo van a ver A usted también Dígale al que está A la par suya Te están viendo Lázaro Te están viendo Cómo hablas Allá atrás También dígale usted Mira en tu barrio Te ven como Qué palabras son Las que dices En su casa Mi amada hermana Usted que profetiza Canta Usted que Desarrolla Tantos ministerios Y que aquí sirve Como ninguna Cómo es allá En su casa Qué dirá su esposo Ay pastor Présteme el micrófono Quiero hablar Le quiero decir Que esa Lázara Todavía lleve Pastor Hermano Si queremos Conmover la ciudad Tenemos que comenzar Con la casa Y con la colonia Pero un solo hombre Hacía Que sacerdotes judíos Fueran hermano A oír Y miraban a Lázaro Y se iban acercando Ahí a Lázaro Y perdón usted Don Lázaro Sí Usted estuvo muerto Cuántos Cuántos Cuatro días Y qué hay abajo No Mire ahí me encontré Un montonón De religiosos No me diga usted Sí ahí me encontré Un montonón De religiosos Ahí me encontré Gente que pensaba Que porque va una Biblia Bajo el brazo Era salva No me diga usted Y qué le dijeron Solo por aceptar Al que está predicando Que se llama Cristo Jesús Se salva uno Por eso Y hermano Ya Ya ni querían Hermano Que Lázaro estuviera ahí Pero se conmueve Una ciudad Con gente Resucitada Para una vida nueva Con gente Que diga Yo voy a seguir A Jesús Con buen testimonio Ahora Venga conmigo Al libro de Mateo Capítulo 2 Pregunta que está A la par suya ¿Eres resucitado ya? Ya se lo he dicho Yo si no le contestó Es un cadáver hermano Porque los cadáveres No hablan ¿Verdad? Si he resucitado Dígale Si yo gracias Ya recibí a Cristo Ah Hermano Oiga Lo que busca Mateo 2 1 Y Lázaro Lo desataron ¿Ya te desataron A ti también? ¿O tienes ligaduras Todavía amarras ahí? Yo me Imagino que ese Lázaro No se perdía culto Hermano Ya después Lázaro Los domingos Le decía Marta, María Nos vamos Ay Lázaro Muy temprano Vamos temprano Vamos a llegar a orar Es que cuando uno Ha experimentado Hermano Es que esto no es Porque uno se lo cuenten Esto no es hermano Por curso de teología Esto es por una revelación Un toque de Jesús Una orden de Jesús Fíjese que en Mateo Capítulo 2 Verso 1 Quiero que lea conmigo Cuando lo tenga Dice amén Dice la escritura Después de nacer Después de nacer Jesús En Belén De Judea La misma ciudad Hermano De 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 Ruti Noemí En tiempo Del rey Herodes Ella que unos magos Del oriente Llegaron a Jerusalén Diciendo Mire Entonces llegaron No llegaron A Belén Llegaron a Jerusalén Entonces otra ciudad La ciudad de Jerusalén Y estos magos Decían ¿Dónde está El rey de los judíos Que ha nacido? Leía yo otra versión Que decía ¿Dónde está El que nació Para ser rey? Fíjese que cosa ¿Cuántos reyes Y sacerdotes Sabemos aquí? Ya ve Nacimos para eso hermano Dice la escritura Porque vimos Su estrella en el oriente Y hemos venido ¿A qué hemos venido? Adorarlo Diga conmigo adorar Cuando lo oyó El rey Herodes Verso 3 Se turbó Y toda Jerusalén Con él Hermano Aquí Ya no estoy hablando De Lázaro Ni de las dos mujeres Como rutino de mí Isaías me enseña En Isaías 66 Dice que era multitud De dromedarios Y de camellos Que entraron No voy a pensar Que eran los tres reyes magos Que le dicen Primero En ningún lugar Dice que eran reyes Dice que eran magos Pero La versión De las Américas Tiene una llamadita Que dice que eran Los sabios de oriente Y fíjese que Era una multitud Hermanos Los que llegaron Pero me llamó La atención Que ellos llegaron En búsqueda Del que había nacido Para ser rey De los judíos Y note Que ellos tenían Ya una comisión Ellos tenían Ya una visión Establecida Ellos sabían Que es lo que Tenían que hacer Con aquel Que había nacido Rey Ellos no dijeron Hemos venido A entrevistarlo No dijeron Hemos venido A ver si hace milagros Era un niño Hermano Hemos venido ¿Para qué? Para adorarle ¿Qué es lo que Busca Dios? Dios busca Adoradores En espíritu Y en verdad Pero fíjese hermano Que me llama La atención Porque Cuando yo veo Que Jerusalén Dice Heroda Se aturbó Y toda Jerusalén Hermano Con él Entonces Fíjese que eso Eso me llamó La atención Primero porque Yo apunté aquí En mi Biblia Que Hay algo más Que puede Turbar una ciudad Y sabe Lo que puede Turbar una ciudad Conmover una ciudad Que algo se mueva Que digan ¿Qué está pasando ahí? Es que la gente De esa ciudad En ese caso Jerusalén Aquí San Pedro Sula Vea multitud De adoradores Porque Como dicen Que llevó Oro, incienso Y mirra La gente Piensa que eran Gaspar Melchor Y Baltasar Ojalá si se supera La Biblia ¿Verdad? Gaspar, Melchor Y Baltasar Y va a saltar ¿Verdad? Como dice alguno Eran Malchor Malgastar Y va a saltar Pero no eran tres Era multitud Y cuando Todos vieron Que esa multitud ¿A qué vienen? ¿A tomarle fotos? No Hemos venido a adorarlo Pero ustedes Vienen a saber No Ya sabemos Quién es Él Porque eran de oriente ¿Sabe qué? En el oriente Se quedaba Babilonia Y siglos antes O cientos de años antes Había estado Daniel Cuando en los tiempos De Babilonia Daniel Mostró la revelación Que tenía Dice que lo hicieron Jefe De los astrólogos De los magos De los brujos De los hechiceros Que tenían ahí Babilonia Y le dijo Todos los dioses De ustedes No sirven para nada El Dios mío Da la revelación Y todos ellos Hermanos Se convirtieron Y de pronto La Biblia me enseña Cómo Daniel Se hizo Hermano maestro De ellos Les enseñó Pasaron años Pero les dejó Un legado Y cuando llega El momento De que va A aparecer Jesús Ellos sabían Hermano Que tenían Que venir A adorarle Que puede Conmover Una ciudad Multitud De gente Adorando Al Señor Sabe Que cuando De pronto Hermano Nos ponen A veces En la televisión La gente Mira y dirá Pero Pero cómo Hacen Para hacer A los ojos Y adorar Y no se Cansan De decir Santo 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 Me dijo Alguien Hermano No sé Si leí Bien Perdóneme Yo le he Seguido La huella Tuvieron Un culto Ahí a fin De año De las Nueve A las seis De la mañana Y dice Pastor Pero Aguantaron Cómo hace La gente Ahí para Para estar Esas Ese montonón De horas Ahí Hermano Cómo podemos Aguantar Si usted Quiere nueve Horas Yo le digo Es que aquí No es de aguantar No va a pensar Que el que Cierra los ojos Le pegamos Una patada Para que se Despierte No Es que Nos cae La bendición Nos cae La gloria Y de agradecimiento Decimos Que levantamos Hermano A nuestro Dios Le levantamos Alabanza Y adoración Entonces Llega una multitud De adoradores Y eso Hermano Eso Conmueve Una ciudad Y de pronto La gente Ve a los Lázaros En medio De la adoración Miren Aquella señora Esa señora Dios santo Esa señora Fumaba el puro Esa señora Hacía limpias Con shilka Esa señora Era la bruja Del vecindario Y ahora Con su Biblia Con su Está adorando Cubierta Su cabeza Levanta Las manos Yo no sé Pero si ella Encontró Eso Tiene que ser Algo poderoso Donde Es ese Dios Todo poderoso Aquí en este lugar Está ese Dios Todo poderoso A su nombre Hermano Cuando la gente Ve a multitud De adoradores Se va a conmover La ciudad Y fíjense Que cosa terrible Porque si uno Sigue leyendo Hermano Dice que Entonces Reuniendo Los principales Sacerdotes Verso 4 De Mateo 2 Escriba Del pueblo Indagó De donde Indagó De ellos De donde Hermano Había de nacer El Cristo Fíjense que cosa Herodes se volvió Espiritual Fue a llamar A los que A los expertos Que conocían Hermano De donde Iba a nacer El Cristo Y entonces Verso 5 Tiene sus ojitos Ahí en el verso 6 O el verso 5 Y hoy le dijeron En Belén de Judea Van a nacer Porque así está escrito Por el profeta Mire como sabían Aquí le voy a leer Un pasaje Que está en Miqueas 5 2 Y tú Belén Tierra de Judá De ningún modo Era la más pequeña Entre los príncipes De Judá Porque de ti Saldrá un gobernante Que va a pastorear A mi pueblo Israel Conocían Sabe que Miqueas 5 2 Dice Que el Señor Ha hecho muchas salidas Desde la eternidad Ahora Oiga esto Los escribas Y los fariseos Mire que peligroso esto Conocían la Biblia Conocían los pasajes De la escritura Le preguntaron Donde van a ser Ahí van ellos Vamos a ver Aquí está Miqueas 5 2 Desde las eternidades Va a salir Y van a ser Allá en Belén En la casa del pan Ahí van a ser Y algo más No Ahí van a ser Yo quiero llevarlo A este cuadro Herodes quería saber Donde había Donde había Nacido Jesús Pero para matarlo Porque él decía Yo soy el rey Y no puede haber Otro rey Los escribas Y los sacerdotes Y los religiosos Oiga que Que terrible es esto Ellos sabían Conocían de la escritura Conocían de profecía Pero no corrían Para ver donde estaba E irlo a adorar Muy lejos No hay bus Está lloviendo Y los magos De oriente Venían hermano De meses Siguiendo La estrella Siguiendo Hermano Las señales Para ver Donde estaba El Señor Fíjese que Cuando uno se da cuenta Dice Entonces Mira aquí Hay tres grupos Porque hay Diga conmigo Aquí no hay ninguno Escriba Fariseos Saben la Biblia La saben de memoria Tienen títulos Pero nunca Los va a ver Usted adorando El Señor Busca adoradores En espíritu Y en verdad Y fíjese que La multitud De escribas Y de fariseos No conmueve Una ciudad Una religión Evangélica Aburrida De liturgias Y ritos Hermano Que no producen Nada No conmueve Una ciudad Es más Ahuyenta Religiosos Pero Hay tres grupos Los herodes Que no quieren perder Su propio reino Su propio trono Para que venga Jesús Pero hermano Estos magos Dicen Donde está Que hemos Hemos venido A adorarle Y fíjese que Cuando ellos Llegan a adorar Fíjese que Entonces Herodes Verso 7 Llamó a los magos En secreto Y se cercioró Con ellos Del tiempo En que había aparecido Y enviándolos a Belén Dijo Id Buscad con diligencia Al niño Y cuando lo encontré Avisadme Para que yo también Vaya y le adore Lo que quería Era matarlo hermano Y habiendo oído Al rey Se fueron Y aquí la estrella Que habían visto En el oriente Iba delante de ellos Hasta que llegó Y se detuvo En el lugar Donde estaba el niño Ahora Verso 11 ¿Cuántos son adoradores Aquí? Dice Y entrando en la casa Esos adoradores Vieron al niño Con su madre María Mire lo que hace Un adorador Mida si usted Hermano Le voy a poner el ¿Cómo le llamamos A esto hermano? El adoradómetro Un termómetro De adoración Estos venían a adorar Y solo vieron Y solo vieron Al niño Y postrándose ¿Qué hicieron Cuando se postraron? Le adoraron Pero es que A veces ¿Verdad hermano? Puro Cristóbal Colón Eso no es postrarse O si no se ponen Algunos así Aquí estoy Ya sienten Que la reina Va a decir Te declaro Lord Y no hermano Si aquí no es así Dice que los adoradores Se postraron Delante de él ¿Está leyendo conmigo? El que está en la par Suya tiene Mateo 2.11 Dile ¿Qué estás haciendo En los salmos? Abre tu Biblia Mateo 2.11 Oiga Y postrándose Le adoraron Y abriendo Su baúl De cachivaches Le entregaron Zapatos viejos Silla de tres patas Un chucho herido Un conejo ciego Un ardilla sin cola Y un lagarto Con mal aliento Hermano Mida si usted Como es de adorador Dice que el adorador Se postra Delante del reino Delante de los hombres Déjeme que le di un consejo No me lo aguanto Si no quiere ver Si usted postra Delante de los hombres Postrese delante de Dios Porque si uno No se humilla Delante de Dios Lo humían después Delante de los hombres Hermano Yo le he contado La historia Aquel verá Que vino a la iglesia Aquí que Levanta su mano Y todos levantaban La mano Yo no voy a estar Levantando la mano A mí eso no me haga Manipular El pastor predicaba Y decía Levantar las manos Es como Como el incienso Como la ofrenda Levante sus manos Ahora el cielo No voy a estar levantando Están locos aquí Hermano Levanta sus manos Como entregándose al Señor No me entrego A ningún Señor Cuando vio que el culto Se acabó De inclinar su rostro Se fue hermano Maleducado Y se fue Y se fue en un bus ¿A qué fui a esa iglesia? ¿Qué? Levantar sus manos A mí nadie me ha manipulado Y de repente Se sube al bus Y se sube Hermano Un ladrón al bus Y cuando va en un bus Él le dice Levanta las manos Levanta las manos Sácame tu billetera La billetera Dame el reloj El celular Y se fue Por esa iglesia Me robaron Hombre Y le vino una vocecita ¿No te recuerdas Hijo Que te dije Que levantaras las manos Allá en el templo Y como no levantaste Las manos en el templo Aquí te las vas a levantar también Mire Mire que Que cosa ¿Verdad? El que se humilla Delante de Dios Hermano No vas a tener Por qué postrarte Delante de los hombres Si usted se postra Delante de Dios Y le adora Dios sabe que Tal vez El jefe de recursos humanos En su trabajo Le está haciendo la vida Cuadritos Pero usted se humilla Delante de Dios Y cuando él le quiere Hacer algo malo a usted Voy a ir a la oficina A ver que le hago ¡Bum! Se cae Y dice No mejor no le hago Nada a ese cristiano Algo tiene él Va a hacer los Hermanos Los trámites Para que usted Se vaya al trabajo Y a él Lo van a terminar Despidiendo Pero si usted Se humilla Delante de Dios Fíjese que Entonces ¿Qué puede conmover Una ciudad? Multitud de adoradores Hermano Déjeme que le dé Un consejo Yo le ruego Que tomen nota Los ancianos Que me ayudan Porque su pastora Ya se lo ha dicho Y yo le digo también Hermano El primero Que tiene que estar Adorando aquí Es el pastor Por eso Es que quiero Que me atiendan Antes del culto Yo le digo Mire De seis Seis y media Porque tengo que entrar Seis y media Siete menos veinte Siete Siete y quince Pastor ya están Los dones del espíritu Salgo corriendo Hermano Todos tenemos Que venir aquí A adorar a Dios Si el que está Le dice hermano Quiero hablar con usted Perdóneme hermano Usted es importante Pero más importante El Señor Así que hablamos después Hermanos que me urge Hablarle Al final invítenme A la cafetería Y cenamos algo Esto es cosa De vida o muerte Mire o se aguanta O se muere Pero yo voy a seguir Adorando al Señor Pero es que aquí Viene la iglesia Yo vengo aquí A adorar a Dios Hemos venido a adorar Eso va a conmover Hermano Una ciudad Así que iglesia ¿Me recibe eso Como pastor? Es que necesito Que hablar Con el pastor Mire yo lo voy a oír Pero si habla Conmigo a la hora De la profecía Y el Señor Le iba a hablar a usted Y el Señor Diciéndole Haz esto El otro Yo estoy contigo Y usted sale Ah pastor Nada Ahí lo sacaron Rápido Y el Señor Te va a decir No busques hombres Búscame a mí Porque hermano Recuérdese que Yo vengo combatiendo Eso antes Yo sé que soy su pastor Y gracias a Dios Por estar en esta Bendita congregación Pero no ponga Sus ojos en mí Aparte soy feo Hermano Un dedo pulgar Más grande que otro Este dedo torcido Dios mío El pelo se me está cayendo Hermano Me tengo que ir al dentista Que hay una muela Que me hace ruido No hombre Si no hay ningún atractivo Para que la ciudad Para que la ciudad se conmueva Deje de estar buscando Hombres Deje de estar buscando Quiero ir a un profeta Lo que tiene que hacer Es ir Al que está a la diestra Ya Es Cristo Jesús Es su salvador Su Señor Y el pagó por usted Hay que adorar a Dios Pero ahora Diga conmigo Soy adorador El adorador Conmueve una ciudad Hermano Pero mire Entonces Baja sus ojitos Al verso 11 Y los adoradores Postrándose Porque hermano No es delante Del hombre Hermano Germán Es que este pantalón Lo acabo de comprar ¿Y quién le dio la lana? Yo la pagué Con mi trabajo ¿Y quién te dio la fuerza Para el trabajo? Yo hago ejercicios ¿Y quién te dio el tiempo Para el ejercicio? Hermano Al final Dios nos lo ha dado todo Digamos amen a eso Entonces dice Que el adorador Solo el adorador Privilegio de adoradores Y abriendo Sus tesoros Le presentaron Obsequios de oro Incienso Y mirra El adorador Siempre va a poder Abrir sus tesoros Porque le está dando A Dios Yo le conté Verá que iniciando La iglesia Ay pastor Aquí le tengo una silla De tres patas Hermano Si pastor Pero si se siente así Calidad Ahí va a ver que Que la va a poder hacer Por eso No se moleste conmigo Diga no me molesto Pastor Pero cuando usted Vaya a ofrendar Dele lo mejor Hermano Usted mire Con esto Te voy a honrar Señor Mire de escondidas Por eso no lo haga aquí Tráigalo listo Porque le aseguro Que usted le dice Al hermano Hermano ¿Cree que con esto Lo voy a honrar? No sea tacaño Hermano Hombre De más Peor si me dice A mí Pastor ¿Cree que con esto Voy a honrar? No hermano Tire su reloj Su celular Déjeme la billetera Déjeme su tarjeta Yo le voy a pedir de todo Pero es que uno Uno no da Como propuso el pastor Hermano Si por mí fuera Regáleme sus casas Para que termine el templo Usted ve Como propuso En su corazón Porque el Espíritu Santo Lo guió para eso Fíjese que entonces Aquí ¿Quiénes conmueven Una ciudad? Los adoradores Y fíjese que aquí Dice que Cuando lo oyó El rey Herodes Se turbó Y toda Jerusalén Esa palabra Es una palabra Que significa Agitar Alborotar Conmover Conturbar Inquietar Sobrecoger Hermano En la ciudad Nosotros tenemos que ser No de los grupos de Herodes No de los grupos de los Hermano Es que mire La religiosidad es terrible Porque se conoce La Biblia Pero no se practica Y cuando yo veo aquí Digo Entonces ¿Qué grupo somos? De los adoradores Los adoradores Pueden hacer Que se conmueva La ciudad Hermano De San Pedro Sula Mire El tiempo me avanza Dios Santo Déjeme Que lo lleve Al libro de los Hechos Capítulo Diecisiete Venga conmigo Capítulo Diecisiete Porque todo el mensaje Es que Dios Nos ha traído Iglesia Para conmover San Pedro Sula Este es nuestra ciudad Este es nuestro Canaán Este es nuestro huerto Lo que pasa en otros lugares Ahí oramos por ellos En intercesión Pero lo que nos interesa A nosotros Es San Pedro Ay hermano Germán No sea ingrato No sea así Es que He visto como algunos Se desvían de la visión Preparando obreros Para mandarlos Hermano Allá está Hermano Donde el diablo Dejó el caite Donde dejó amarrada La burra Tía Lola No aquí tenemos Que hacer nuestro trabajo Tiene Hechos diecisiete Fíjese lo que dice Verso seis Al no encontrarlos Aquí están hablando De Pablo y Silas Arrastraron a Jasón Claro que si usted gringo Dice Jason ¿Verdad? Como aquella hermana Que se llenó tanto Del inglés Que cuando leía Arrastraron a Jason Y cuando llegó Había un callejón En su casa ¿Y dónde están ahí? Es un lugar de callejones No me dijo Es la calle Jones Mire, mire como Lo arregló todo ¿Verdad? Ya no era callejón En lo que la calle Jones Bueno Aquí está Jasón Ah bueno Pero hay unos hermanos Ustedes que viven En Estados Unidos ¿Verdad? Ok Jason ¿Ustedes saben? Ok Jason Y algunos de los hermanos Ante las autoridades De la ciudad Oiga Al no encontrarlos Arrastraron a Jasón Y arrastraron Algunos de los hermanos Ante las autoridades De la ciudad Gritando No se vaya a molestar Pero mire lo que Nos pueden gritar Esos que han Trastornado al mundo Han venido aquí A San Pedro también Fíjense que eran Trastornadores Aquí están en la ciudad De Tesalónica Y Jasón Que es portador De salud De salud espiritual Los ha recibido Y todos ellos Actúan contra Los decretos Del César Diciendo Que hay otro rey Que se llama Jesús Y alborotaron A la multitud Y a las autoridades De la ciudad Hermano Que oían esto Cuando yo veo Aquí la palabra Que dice Que ellos hermano Habían trastornado Dice En el sentido De empujar Fuera de la casa Fíjense que cosa Tan bonita Sedición Perturbar Levantar a la gente Y es que Cuando yo veo A este Pablo Y Silas Y a este Jasón Ellos llegaron A la ciudad De Tesalónica Pero hermano Si usted lee En su casa Despacito Dice que lo que Hizo Pablo Fue que empezó A enseñar De acuerdo A las escrituras Mi Biblia Es América Dice Empezó A enseñar Basándose En la escritura Y usted sabe Que cuando uno Empieza a leer La Biblia Le cambian a uno Mucho las ideas Hermano Cuando uno Empieza A leer Y a ver Lo que la Biblia Dice Le cambia A uno la mentalidad Y eso fue Un duro golpe Para todos los Religiosos De hermanos Allá En Tesalónica Y entonces Ellos eran Trastornadores Los adoradores Hermano Perturban Una ciudad Los Lázaros Aquellos que regresan Y entonces Hermano Perdóneme Que hablarán De nosotros Que dirán De nosotros Porque mire Preocupémonos Si no dicen Nada Porque dice Que del Señor Hablaron Y dice Bienaventurados Cuando digan Toda clase De mal Contra vosotros Mintiendo Pero Hermano Yo recuerdo Que hace Muchos años Unos ocho años No estábamos En este templo Estábamos allá Donde está el hermano El City Mall Y empezamos a hacer Una nave Usted se recordará Cuando empezamos A hacer la nave Esa Que tenía el techo Ahí curvo Pero cuando no le poníamos Todavía la pared Y ya empezamos Los cultos así Hermano Sin la pared Del fondo Todo el sonido Agarraba Y era como Una trompeta gigante Se imagina Porque estaba Era todo de láminas Cerrado Aquí tirábamos Todo el sonido Y no había pared Que lo detuviera Y salía toda la colonia Había un hombre Un doctor Que Dios lo bendiga Y él seguirá viviendo Creo que le dio Gracias a Dios Que nos hayamos ido Me dijo hermano Pastor Si gusto saludarlo Me dijo Yo le dije Gusto saludarlo Y me dijo Mire lástima Que no le puedo decir Lo mismo Porque de que ustedes Vinieron a este lugar Esto ya no es La colonia Ya no es lo mismo Mire me dijo Usted no sabe Quien es Ni le voy a decir Verá Pero me dijo Hermano German Perdóneme Ni en el baño Descanso de ustedes Estoy en el baño Y perdóneme Yo no necesito Himnarios Me sé todos los coros De su iglesia Voy al baño Voy a la sala Y ahí están cantando Y cantando Ustedes han venido A trastornar la colonia Yo no sé ¿Sabe qué le dije? Usted sabe Para que no le pase Eso que debe hacer A la hora del culto Lo invito a que vaya Mucho calor A ver ahí Y entonces Le dije algo Pero no hizo pacto De fidelidad a él Porque yo le dije ¿Sabe qué? Por usted voy a poner Aires acondicionados El día que ponga Aires acondicionados Lo invito y va Y nunca fue Pero nunca más Lo dejamos dormir Dice que él salía De su cuarto A cualquier lugar Y ahí estaba la música Oía los mensajes Hermano es que Era una trompeta gigante Lo que teníamos ahí Cuando cerramos Y todo Y todavía se sale Cerramos las puertas Todavía se sale Voy a poner Aires acondicionados Para poder cerrar Las puertas Todavía se sale Yo dije Ya no puedo hacer Nada más Yo solo decía Que no venga Aquel doctor A demandarnos Porque hermano No volvió a ser El mismo Pero se imagina Cristianos Que no hacen nada Que hermano Que no digan Nada de nosotros Mire cristianos Que ni pichan Ni cachan Ni dejan batear Ay que bueno Ni bullas Ay que bueno Ni radio Ni televisión En ningún lugar Salen Ahí se encuevan Y nadie sabe Nada de ellos Ese no es el evangelio Que veo aquí hermano Mire Dios nos envió ¿Sabe para qué? Para afectar El lugar donde estemos Para llevar un liderazgo Que pueda traer Influencia Que conmueva Las ciudades Porque solo el que está Muerto no afecta hermano Pero si somos Una iglesia viva ¿Cuántos decimos amén? Vamos a poder Conmover esta ciudad Vamos a ser gente hermano Que pueda impregnar De bendición Esta ciudad Déjeme llevarlo Hermano Aquí en el libro De los hechos Porque note Es el libro De los hechos No el libro De las palabras Un hecho Vale más que mil palabras El apóstol Pablo Fíjese que en hechos 24 o 5 Venga conmigo Que me quedan unos minutitos Y yo quiero que Esta sea una congregación Que conmueva hermano Las ciudades Los Lázaros Los adoradores Los que llevan hermano Esta bendición ¿Sabe qué? Damos un duro golpe A la religión Pero aún A la religión evangélica Hermano Porque yo la verdad Claro Soy pastor evangélico Amén Gloria a Dios Pero no de esa religiosidad Vacía Sin nada hermano No podía aguantar 30 años hermano Mire le voy a decir algo El que no ha nacido de nuevo Y está en estos cultos Yo me imagino que Como nos contaba Néstor hoy en la mañana Que llegaba Y solo viendo el reloj ¿A qué hora se acaba? ¿A qué hora se termina? Qué gravoso es Pero el que viene a adorar Aquí hay río de agua viva ¿Oye las profecías? Aquí hay ríos que sacian Hermano la sed O aquí viene usted A dejar sus endechas Viene a dejar hermano Sus cosas Y Dios dice Hijo yo estoy contigo Usted sale animado Porque Dios Trabajó con usted Pero cuando Dios No toca Qué religiosidad Más aburrida hermano Cantamos Decimos Y nos vamos Entramos aburridos Nos dormimos en el culto Salimos peor hermano Fíjese que dice Hechos 24, 5 Quiero que lo lea Conmigo por favor ¿Ya lo tiene? Dice pues Hemos descubierto Que este hombre Es verdaderamente Una bendición Para nosotros ¿Ya vieron lo que decían De Pablo? Hermano ¿Ya vieron lo que dicen Del apóstol? Hemos descubierto Que este hombre Es verdaderamente Una plaga Y que provoca Disensiones Entre todos los judíos Por el mundo entero Y es líder De la secta ¿De dónde? De los nazarenos Estaban enojados Porque Porque eran nazarenos Estaban enojados Porque era el año Del renuevo Estaban enojados Porque cuando Cristo Llega No importa Qué tan bajo Haya llegado Él mete su mano En la basura Te limpia Y te sienta hermano En lugar de príncipes Es que hermano Esa es la labor De Cristo Jesús Este año De los nazarenos Diga Esta es la iglesia De los nazarenos Porque aquí Se me hace Que hay muchos Que estaban Hundidos en vicios Hundidos en depresión Hermano Muchos destruidos Muchos con una Autoestima Pero terrible Que antes de venir Al culto Decían Yo no nací Para amar Nadie nació Para mí Se miraba En el espejo Y no hay otra Más feo Que yo Totalmente destruido No hay oportunidad Para mí Ya llego No sirvo Pero el nazareno El nazareo El necer es Que nos hacen Hermano Mire Resurgir Del polvo Resurgir Del luto Porque con todo Respeto Una dama Que esté Hermano del luto Cumplió Que se yo Dos, tres años De luto Pues yo digo Que la Biblia dice Viudas menores De 60 años Que dice Que se casen Ay pastor Pero es que yo Ya estoy como rota Para un roto Un descocido Por ahí alguien Va a encontrar Hermano Pero uno se tiene que Mire Cada oveja Busca a su pareja Verá Aunque yo le he dicho Ya verá Que cuando yo Miro algunos matrimonios Digo Dios mío Con qué razón Es novio Porque ella No vio Con quien se estaba Casando Hasta después Le pasó Verá Déjame que le lea esto Para que no se me duerma Hemos descubierto Que este hombre Verdaderamente Es una plaga Y que provoca Disensiones Entre todos los judíos Por el mundo entero Y es líder De la secta esa Donde todos resurgen Me caen mal Que estaban tirados Y ahora Ya están de pie Que llegaron Empobrecidos Y ahora están enriquecidos Que llegaron Acomplejados Y ahora ya saben Tienen una identidad Propia de quienes son Antes dependían De los hombres De los pastores Ahora ellos saben Que tienen un acceso Directo con Cristo Jesús Ahora ellos van directo Es gente fuerte Es gente dura Sabe Es gente Hermano Como aquella mujer Llamada Ana Dice que su espíritu Era la tiesa Dura de matar Hermano Esa mujer Nadie le podía hacer nada Porque ella tenía Identidad Entonces note Que a una iglesia Apostólica Le pusieron Un apodo La iglesia De la plaga Ahora nadie Va a venir Pastor Entonces cantemos Ahí viene la plaga ¿Verdad? La plaga Es una calamidad Que afecta A un pueblo Abundancia De una cosa Nociva Algo que aflige Un terreno Pero Abundancia De una cosa Hermano Nociva Pero para la religiosidad Nociva Para el que está tirado Pero yo empiezo A ver que Que Pablo Hermano Donde llegaba Mire que hace una plaga Lo que hace es que Toca a alguien Y se contamina Y ese contaminó A otro Y ese contaminó Al otro Pero por favor Veamos del punto de vista Positivo Porque entonces Como se trastorna Como se conmueve Una ciudad Porque los cristianos Tenemos que ser Como una plaga Hermano Tu llegas con alguien Le hablas del Señor Mira tu estilo de vida Y se tiene que conmover Porque donde Pablo Llegaba Hermano Era 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 un problema Afectaba la religiosidad Hermano A nosotros nos llamaron A quedarnos encuevados Aquí que no hagamos nada Mire Aquí la gente pasa Los domingos Los días de culto Los viernes Los martes Y dicen Pero que habrá ahí Que regalarán Los carros Los tiran por allá Los ponen hasta arriba Del puente Hermano Que hay ahí Y sabe lo que hay Es una presencia De Dios Es un Dios Es un Dios Que nos visita Un Dios Que se estaciona Un Dios Que dice Vengan a mí Todos los que están Trabajados y cansados Que yo los voy a hacer Descansar Te voy a dar reposo Para tu alma Porque hermano Que hermoso Es tener un reposo Para el alma Que hermoso Poder salir Hermano Y acostarse Y uno Uno dormir Tranquilo Pero que espantoso Es ni siquiera Poder dormir Hermano Ya estoy a cantar Quiero dormir cansado Y no despertar Jamás Este está más deprimido Que el digo El diablo Hermano Hoy le traje El cancionero Yo verá Hermano Fíjense que yo veo Este hombre Es que me gozo aquí ¿Sabe? Jonás fue una plaga Jonás llegó Y era el reloj De Nínive Dentro de 40 días Nínive será destruido Decían ¿Pero por qué? El Señor va a venir Al otro día Ya no eran 40 días ¿Cuál era el mensaje Al otro día? Dentro de 39 días Nínive será destruido Al otro día Después Se imagino Dentro de 25 días Nínive será destruido La gente buscaba Pero le aseguro Que hubo alguno Porque él iba predicando Dentro de dos días Nínive será destruido Se imagina El último día Hoy le quedan 24 horas Para arrepentirse O van a ser destruidos Se imagina Un minuto Diez minutos Hermano Que terrible Yo le decía A los pastores allá Que nosotros Los ministros Somos los pastores Los hermanos Somos los relojes De la iglesia Si vamos Si uno anda mal Toda la iglesia Va a andar mal Si yo le digo Ya el Señor No viene Ya el Señor Ya no viene Dicen que allá En mi extierra Allá en Guatemala Había un relojón Donde todos pasaban Viendo la hora Y un día El reloj dio mal Ahora Todos llegaron tarde A su trabajo Ahí estaba Esa plaga Jonás Con un mensaje Dios lo tuvo Que trabajar A él primero Se recuerda Usted como Dios Lo trabajó Se lo llevó Hasta el infierno Porque hermano Como saldrá Uno del infierno Para predicar Como Lázaro Como Jonás Un mensaje vivido Si él no hubiera ido Sabe que hubiera predicado Dicen que hay infierno Dicen que hay un infierno Pero como dice Que él después de infierno Ojalá que encuentres Gloria Pero hermano Cuando realmente Él fue abajo Le decía Arrepiéntanse Porque yo ya fui Ahí hay Hay infierno Jonás 2-1 Lo sacaron hermano Usted se está riendo La canción todavía ¿Verdad? Jonás Era una plaga ¿A cuántos Contaminó Jonás Con la plaga? ¿Ah? 120 mil Hermano Afectar 120 mil En 40 días Una plaga Una calamidad Pero para la religión Es una plaga Para el diablo Que el Señor lo reprenda Tenemos que ser gente Que conmueva Hermano La ciudad Dios santo Me quedan unos minutitos Pero quiero correr Hay un capítulo En el libro de los hechos En el capítulo 28 A ver si Mi memoria no está mal Que ya no me dio tiempo Leerlo en la tarde Pero Hechos 28 Dice que Pablo Mire Ahora Pablo llega No a la ciudad Tesalónica No que llega A una isla A la isla De Malta Verso 2 Los habitantes Nos mostraron Toda la clase De atenciones Porque a causa De la lluvia Que caía Y del frío Encendieron una hoguera Y nos acogieron Allá a todos Verso 3 Pero cuando Pablo Recogió una abrazada De leña Y le echó en el fuego Una víbora Salió huyendo Del calor Y se le prendió En la mano Y los habitantes Los nativos Los Indianápolis De aquel lugar Al ver el animal Colgando de su mano Decían entre sí Sin duda Que este hombre Es un asesino Pues aunque fue salvado Del mar Justicia La diosa justicia No le ha concedido Vivir Verso 5 Pablo sin embargo Sacudiendo la mano Arrojó al animal Al fuego Y no sufrió ningún daño Y ellos Esperaban Que empezara a hincharse O que súbitamente Cayera muerto Pero después de esperar Por largo rato Y no observar Nada normal en él Cambiaron de parecer Decían Este es un Dios Déjeme que Usted lo termine Leer en su casa Pablo llegó a una isla Hermano Y alborotó La isla Porque vieron Que él tenía Algo especial Fíjese que Una vez Invitaron a un pastor Y él fue a predicar A un lugar Creo que era un lugar Allá del norte Pero era un lugar En México Y entonces Uno de los De las ovejas De ese pastor Que habían Invitado a ese hombre Le dijo Déjeme Que yo invite A comer Al pastor Que usted invitó Y entonces Le dijo Gracias hermano Lléveselo Y lo llevaron A comer Y dice hermano Que le dieron De comer Y estaban ahí Y dice que Todos se le quedaban Viendo Y llegó en la noche El hombre Predicó Y dice hermano Que no había Pasado a aceptar Nadie Y de pronto Se levanta El que lo había Invitado Y dijo Puedo dar unas Palabras Si vas a recibir A Cristo Pero si Tú ya lo tienes No Dijo Yo era un Infiltrado En esta iglesia Yo soy Brujo Y yo le di a usted Una pócima Con veneno Para que se muriera Y le puse Todo Y mis hijos Todos ahí Sabíamos Lo que le habíamos Dado Y ahora que yo Lo veo Que eso No le dio Resultado Sé que el Dios Suyo Es un Dios Grande Sé que el Dios Suyo Es un Dios Poderoso Él recibió A Cristo Y la gente Que estaba hermano Mire si él era El brujo Del pueblo Ahí aceptaron Al Señor Hermano Ahora Usted dirá Ay hermano Germán Como hacemos Dichosos Ustedes No hermano Que dice la Biblia El que cree Cuantos creemos Aquí El que cree Dice Que hablará Nuevas lenguas No dice que Sobre el pastor El que cree Dice Que tomará Cosa mortífera Y no le hará daño Ahora 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 No vaya a llegar A su casa Me voy a echar Esta botella de gas Porque eso es Tentar a Dios No va a llegar Voy a buscar Este veneno De rata Dios reprenda Al diablo Pero hermano Cuando los Los que estaban Ahí En la isla Los alborotaron Mire quiero Cerrar este mensaje El evangelio Verdadero Va a afectar El evangelio Verdadero Va a transformar El evangelio Que es un estilo De vida Lo que va a hacer Es va a conmover La ciudad El evangelio Preparémoslo Para lo que Dios Tiene para nosotros Hermano Mire estamos bien Pero podemos Estar mejor Que Dios Nos permita Hermano Serle fieles Y seguir Porque dice El que crea No dice Y el que después De tres años Oren por él Le echen aceite Sal y pimienta No hermano Cuantos creemos Aquí en Dios Ese evangelio Es poderoso Para derrotar A cualquiera Mire voy a cerrar Pablo y Silas Hermano Los encarcelaron Yo voy a cerrar mi Biblia A Pablo y Silas Los encarcelaron Y se les ocurrió A ellos Encarcelados Solo dos Y en la cárcel No en la iglesia Empezar a cantarle Himnos al Señor Y en la cárcel Cantándole Himnos al Señor Dice que se conmovió La cárcel Hubo un terremoto Se abrieron Las puertas Se rompieron Las cadenas Hermano Conmovió La cárcel Donde usted vaya Lleve ese principio De poder Conmover Realmente Donde vayamos Seremos una plaga Para el enemigo Seremos una plaga Para las tinieblas Seremos hermano Una plaga Para que Este evangelio Fluya con todos Dios nos ha dado Esta bendita ciudad Con sus ojitos cerrados Quiero poder ministrarlo Esta Esta noche ya Yo le ruego Que todos estén Sentaditos Que los servidores Me ayuden A que todos Estén sentados Que no Se pare nadie Por favor Le ruego Que es temprano Algunos Toda la iglesia Orando Le ruego Si hay alguien Que va a recibir A Cristo Jesús Si hay alguien Que este evangelio Ha llegado Ya a su corazón Si hay alguien Que quiere salir De ritos Ceremonos y ceremonias Ceremonias aburridas Cristo Jesús Es la respuesta Si hay alguien Que va a recibir A Cristo Le ruego Que se acerque Aquí al frente Por favor Y que venga A recibir A este Señor Cristo Jesús Será el Señor De tu vida Cristo Jesús Será El que pueda Saciarte En el nombre De Jesús Habrá alguna persona Yo le bendiga Habrá Personas como Ruth Que están apartadas Del pacto Desconocedoras No conocen de Dios Viven en un desorden Pero quieren venir A la ciudad De Belén Espiritual A la ciudad Del orden La ciudad Se va a conmover Las potencias Serán conmovidas Los cielos Serán conmovidos Dice cuando un pecador Se arrepiente Habrá alguien Que quiera recibir A Cristo Habrá alguien más Que hoy Su espíritu Se conmovió En medio De la alabanza En medio De las profecías En medio De la predicación Si Dios te ha hablado No te vayas Sin Cristo Iglesia Todos orando Le ruego Ahora es el momento De interceder Ahora no es el momento De orar por ustedes Después vamos a orar Todos Pero ahorita es el momento De poder decirle Señor Toca Que haya un toque Especial Tuyo En cada familia En cada vida Y en cada corazón En el nombre de Jesús Todavía hay alguien más Que va a recibir a Cristo Le ruego que se ponga De pie Que se adelante Que le diga Señor Solo tú puedes cambiar Mi vida Si todo lo ha probado Y todo te ha fallado Ven a Cristo Jesús Habrá alguien más Que va a recibir a Jesús Habrá alguien más Que quiera Venir A decirle Señor Me quiero humillar Delante de ti Habrá alguien Que ya no soporta La vida que lleva Sé que Es una enseñanza Para la iglesia Pero sé que el Espíritu Empieza a tocar Si habrá Alguien más Que va a recibir a Jesús No te vayas Sin Cristo Te invitamos A que vengas Que te hagas parte De esta familia Que salgas De esa amargura De esa tribulación De ese problema Hay alguien más Que va a venir A Cristo Jesús Hay donde está Ponte de pilla Acércate Todos orando Orando Dios te bendiga Habrá alguien más Le ruego Ahora todos orando Si quiere estar En unidad ahora Todos orando Diciendo el Espíritu De Dios Toca A cada uno De los que han venido A los que tienes Allí en tu libro Determinado Para esta hora Este momento Este lugar Ese es el orden Alineados En un lugar Con personas Adecuadas En el lugar Adecuado A la hora Adecuada Cuando alineamos Eso Entramos al orden De Dios Dios te bendiga Habrá alguien más Iglesia cuando usted ora Siempre hay alguien más Le ruego que ahora No esté platicando No esté leyendo Su Biblia Ahora cierra sus ojos Dios te bendiga Y le dice Espíritu de Dios Lo que tú tienes Predestinado Para este día Y esta hora Te ruego que pongas Tu mano Toques ese corazón Le hables internamente Dios te bendiga Habrá alguien más Todavía unos segundos Para invitarte A que A que vengas A buscar De Dios No te invito Que te cambies De religión No nos va a servir Nada que te cambies De religión Te invito A experimentar Una realidad En Dios Los que estamos Aquí hemos pasado Por eso ya La mayoría De los que estamos Aquí algún día Pasamos al frente Hace 30 años Predicó un hombre Y yo estaba Sentado igual Que usted En un lugar Y en medio De los problemas Yo le dije Señor Yo quiero recibirte Pero tengo vicios Señor yo quiero Recibirte Pero soy débil Pero te voy a entregar Mi corazón Y tú harás la obra Porque yo no puedo No le estamos pidiendo Que vengan los fuertes No Que vengan los débiles ¿Sabe qué? Jesús dijo Dios te bendiga Que vengan los cansados Que vengan todos los cargados Que yo los voy a hacer descansar Mi yugo Es fácil Y ligera mi carga Aprende de mí Que soy manso Y humilde Llegaré Descanso Para vuestras almas Ninguna religión Puede cambiar tu ser Solo la sangre de Cristo Lo puede hacer Habrá alguien más Habrá todavía Alguna persona más Que siente Ese llamado adentro Que está en una lucha interna Voy o no voy Paso o no paso Será que no va a ser Solo un momentito Y no va a pasar nada Dice el Señor Hijo mío Solo dame tu corazón Solo dale tu corazón Como esté Dile Señor Aquí está Este vicio No lo puedo dejar Hago cosas Malas Que a mí me gustan Pero si puedes cambiarme Aquí estoy Todavía habrá alguien más La iglesia orando Estos últimos segundos Para que puedas venir a Cristo Si hay alguien Que se quiera reconciliar Cada reunión Venimos a limpiarnos Si habrá alguien Que de pronto Desvió su camino Desvió su visión Y quiere reconciliarse Con Dios Y retomar el camino Venga aquí al frente Dígale Señor Aquí estoy yo también Quiero reconciliarme Dios te bendiga Dios le bendiga Habrá alguien más Tal vez te desanimaste Porque hablaron de ti No habías oído Que podían decir Que tú eras una plaga Que tú trastornabas Que molestabas en la familia Es que la luz Va a molestar a las tinieblas Ven Dios te bendiga Dios te bendiga Habrá alguien más Que se va a reconciliar No importa donde estés Si estás hasta atrás Acércate Ven a Cristo Si estás al frente Unos cuantos pasos Dios te bendiga Y dígale Señor Yo vengo dispuesto Hoy entendido Que la gente Nos llamará Trastornadores de ciudad Que las ciudades Serán conmovidas Lázaros Que alguna vez Hermanos se fueron Regresen hoy Dios va a transformar Una ciudad Con los adoradores Dios te bendiga Habrá alguien más todavía En el nombre de Cristo Dios le bendiga Tal vez alguien vino Como una pareja Buscando algo especial Saben que su matrimonio Ya no camina Saben que están En medio de dificultades Pero el Dios Que les predico Que me honro En predicar Es un Dios Que se experimenta Es un Dios Que tiene experiencia En levantarnos De en medio De las cenizas Tu hogar está en cenizas Tu vida está destruida Toda la estructura Se vino al suelo Yo creo que fue bueno Que se viniera al suelo Para que sea Dios El que ponga Su verdadera estructura Para que pongas El cimiento No en una religión No en tu fuerza Sino en el Cristo De la gloria Habrá alguna persona más Yo la puedo invitar Todavía Tenemos unos minutos Para poder orar Por usted Todavía haré Una invitación más Si hay alguien Que va a recibir cobertura Si hay alguien Que está decidido A unirse a esta familia Para conmover Esta ciudad Si usted cree Que este es el lugar Donde Dios lo ha traído Yo le ruego Que se acerque aquí Al frente Para que podamos Orar por usted Para extenderle cobertura A este ministerio Si hay alguien Que ya es cristiano Que ha escuchado Ha visto Me gustaría Que en este lugar Pusieran Todos aquellos Que van a recibir cobertura Que pudieran acercarse Toda la iglesia Orando 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 Usted ya es una persona Que conoce de Dios Pero la oveja Oye la voz de su pastor Y le sigue Hay lugar donde usted Se puede sentirse cómodo Tomar la decisión Para crecer Dios te bendiga Para desarrollar Para ser un árbol Transplantado Y como decía La profecía Crecer junto A corriente De agua Que va a dar Su fruto Ese árbol A su tiempo Y que su hoja No va a caer Y que todo lo que haga Va a prosperar Dios le bendiga Toda la iglesia Orando Orando Iglesia Cuando estamos En oración En intercesión Vemos Como el Espíritu De Dios Empieza a moverse Gloria a Dios Dios le bendiga Dios le bendiga Todos orando Hermano Es un momento De administración Tal vez lo más importante Del culto Dios le bendiga Una familia Si tú viniste Con tu familia Con tu esposa Y están los dos Los dos De acuerdo Pueden venir Para que oremos Por ustedes Aquí Dios no estoy yo En este lugar Todos los que van a recibir Cobertura del ministerio Dios le bendiga Dios te bendiga De común acuerdo Si usted vino Con su esposo Con su esposa Y no están de acuerdo Dígale más adelante Seguiremos viniendo Pero por el momento No pero si los dos Están de acuerdo Si son esposos El que es soltero Cada uno venga A tomar su decisión En el nombre de Jesús Aquí Los que van a recibir Cobertura Si hubiera alguien más Aquí en este lugar De mano derecha Izquierda suya Aquí en ese lugar Los que van a recibir Cobertura Le ruego a toda la iglesia Que se ponga de pie Porque vamos a orar Y vamos a ponernos Delante del Señor Que Dios conmueva Primeramente Antes que una ciudad Nuestros corazones Padre en el nombre De Cristo Cada uno que ha venido A recibirte hoy Haz el milagro Del nuevo nacimiento Que se pueda conmover Su corazón Que su alma Pueda moverse Salir De esa comodidad Del pecado Y poder decirle Señor Envía tu luz Señor Trastorna Todo lo malo Que hay en mí Y asienta Todas las cosas buenas Que tú vas a traer En el nombre De Cristo Jesús Dios mío Es el milagro Del nuevo nacimiento Que cada servidor Que cada uno De los que están orando Puedan hacer juntos Esta oración De fe Los que están recibiendo A Cristo Tienen que abrir Sus labios Y decirle Señor Te recibo como mi Salvador Te recibo como mi Señor Lo confieso con mis labios Te entrego mi corazón Entra tú Guíame tú Yo no quiero religión Quiero una realidad No quiero religión Quiero realidad en ti Quiero tenerte cerca Quiero tener acceso directo Señor recibo el sacrificio Que tú has hecho por mí Me declaro hijo de Dios Dígale usted ahora He dejado la tiniebla Y no quiero volver atrás Quiero que lo que yo No puedo hacer Tú lo hagas en mí Que en medio de mi debilidad Tú puedas fortalecerme En el nombre de Jesús Aquellos que han vuelto Al camino Dígale Señor Aquí estoy No importa Por qué te haya sido Lo importante Es que ha regresado A casa Tú eres como Noemí Noemí se fue de la casa Y ahora ha regresado tú A la casa del pan Se va a conmover La ciudad Se están conmoviendo Los cielos Porque Noemí Los placenteros Han vuelto A la casa del Señor Iglesia le ruego Que extienda su mano Ahora aquí vamos a Orar por los que han Pedido cobertura En el nombre de Cristo Extendemos este manto Pastoral Este manto apostólico Señor Cada unción ministerial Este sobre cada uno De ellos Que todo manto antiguo Sea quitado Usted que ha venido Aquí al frente Dígale Señor Todo manto antiguo Yo lo quito de mí Y me declaro Con un manto nuevo Aquel Bartimeo Tiró el manto antiguo Y se fue a poner Debajo de Cristo Hoy estoy bajo Esta unción Hoy estoy aquí Para ser prosperado Por tu palabra Hoy estoy aquí Porque sé que aquí Está el Dios De la misericordia El Dios poderoso Me cubro ahora Con la unción Que hay en este lugar Quiero crecer Quiero desarrollar Aquí en este lugar Aquí voy a servir Como tú me has pedido Que sirva Aquí comenzaré Mi carrera Contigo Dios mío Con mi familia Con mis hijos Vendremos Señor Para sentirlos En familia Me declaro Bajo cobertura Usted que ha venido Abra sus labios Y dígale Señor Me declaro Bajo cobertura De amor Una cobertura De bendición Una cobertura De restauración familiar Te pido Señor En el nombre de Cristo Por cada uno De los hogares Aquí representados Te pido Dios mío Te pido Dios mío Que hagas Ese milagro Y esa bendición En cada uno de ellos En el nombre de Jesús No hace mucho tiempo Yo me encontraba Yo me encontraba Y entonces Desviarán las naciones De lo menos De lo menos No hace mucho tiempo No hace mucho tiempo